La cuaresma La cuaresma La cuaresma La cuaresma La cuaresma Cuarenta días que nos están preparando, por tanto, para experimentar una victoria. La victoria de la vida sobre la muerte. La victoria de Cristo sobre el pecado. También en tu vida y en mi vida. Por eso, nos decía San Pablo, San Pablo, perdón. Actuamos como enviados de Cristo. Es como si Dios mismo os exhortara por medio de nosotros. ¿Y a qué nos exhorta? ¿A qué nos llama? ¿A qué nos invita? ¿A qué nos empuja Dios? ¿A qué nos empuja Dios? De un modo especial en este tiempo de cuaresma. En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. El Señor nos llama a reconciliarnos con Dios. Se instala en nuestros pensamientos y en nuestros pensamientos en el fondo esa queja sobre la vida, sobre la enfermedad, sobre los demás, sobre las relaciones. Ese sentimiento de fracaso, ese sentimiento de fracaso, ese sentimiento de fracaso, ese sentimiento de que las cosas nunca acaban de estar bien del todo. Pero, en el fondo, en el fondo del todo, del todo, es que nuestra relación con Dios está herida. De ahí viene todo. Nuestra relación con Dios está herida. Y está marcada por la desconfianza, incluso por el miedo. En el fondo, no nos fiamos de que Dios nos quiera. No nos fiamos de que Dios nos cuide. No acabamos de fiarnos del todo de que Él se preocupe y se ocupe de nosotros. Hay siempre, bien grande o bien pequeña, una actitud, un sentimiento, una sensación de desconfianza. De desconfianza. De desconfianza respecto a Dios. De desconfianza de que realmente Él haya vencido el mal. De desconfianza de que realmente Él me perdone siempre que me acerco a pedirle perdón. De desconfianza de que realmente todo lo que acontece en mi vida es para mi bien, si lo amo a Él. Incluso las cosas que no entiendo. Y por eso vivimos intranquilos, vivimos en una tensión interior, vivimos en una búsqueda desaforada. De un poco de paz, de un poco de alegría, de un poco de placer. Y por eso caemos y tropezamos una y otra y otra vez con el pecado. Porque esta falta de confianza en Dios, esta relación herida que tenemos con Dios. Hace que no sepamos bien quién somos nosotros. Porque mirad, Dios se nos ha mostrado como un Padre. Y nos ha revelado que nosotros somos sus hijos. Si mi relación de hijo está herida, mi identidad está desdibujada. No sé quién soy. Porque en teoría soy un hijo. Un hijo amado, pero si resulta que no me fío de mi Padre. ¿Quién me dice quién soy? Y entonces, esta relación herida con Dios se hace que estemos heridos con nosotros mismos. Que estemos desubicados. Que muchas veces no sepamos distinguir lo que nos hace bien de lo que no nos hace bien. Que muchas veces nos olvidemos de dónde venimos y a dónde vamos. Y quiénes somos. Hacia dónde estamos caminando. ¿Cuál es la meta de nuestra vida? Y que nos pase como este de los hermanos Marx. No sé si recordáis aquella escena. Yo vi esas películas cuando era muy pequeño. Que dice, estos son mis principios, pero si no les gustan los puedo cambiar por otros. No sabemos al final qué rige nuestra vida, según con quién estamos, según lo que pasa, según lo que dicen en las noticias, según el vídeo último que veo, según... Voy intentando acoplarme para no quedarme solo, porque en el fondo tengo un miedo tremendo y terrible a la soledad. A que nadie me quiera. Porque en el fondo ni yo mismo me sé querer, me sé aceptar en mis debilidades, en mis problemas, en tantas situaciones. Pero claro, si esta relación con Dios estaría y la relación conmigo mismo estaría, ¿cómo me relaciono con los demás? Qué difícil, ¿eh? Es relacionarse con los demás. Yo me acuerdo a un catequista de jóvenes que organizaba peregrinaciones y todo, que una vez nos dijo... ¿Os pensáis que a mí me gusta organizar peregrinaciones con vosotros? Digo, mira, yo me dedico al campo. Yo cuando estoy con mis naranjos, allí nadie se me queja de nada. Son muy agradecidos. Si los trato bien, dan buenos frutos. Dice, a vosotros a veces os trato bien y pasáis de mí, me tratáis mal, me dais problemas, os ponéis enfermos, os quejáis de que no os gusta esto, de que no os gusta aquello. Qué difícil es la relación con los demás. Porque en el fondo muchas veces estamos pidiendo a los demás algo que no nos pueden dar. Y es que sacien la sed profunda de amor que hay en nuestro corazón. Y como no nos lo pueden dar, les exigimos que sean como nosotros queremos. Si no son como nosotros queremos, los rechazamos o los usamos para nuestros intereses. Para que cubran ese vacío que hay en nosotros. Claro, las relaciones se hacen cada vez más difíciles. Cuántos matrimonios que se vuelven absolutamente insoportables. Cuántas relaciones entre padres y hijos que se vuelven angustiosas, cansinas. Oye, déjame. Cuántas relaciones entre hermanos que se vuelven en rivalidad, en enfrentamiento. Y los hermanos se convierten en enemigos. Cuántas relaciones de pareja, de novios, que acaban convirtiéndose muchas veces en la peor pesadilla. Y sin llegar a esos extremos, cuántas veces se desgastan nuestras relaciones y al final, pues a lo mejor no es un gran infierno. Pero mira, me he acostumbrado a vivir. Pues bien, el Señor en esta cuaresma, en esta llamada a reconciliarnos con Él, lo que nos está mostrando es el camino para reconstruir toda nuestra existencia. Para hacer en nosotros hombres y mujeres nuevos. Para darnos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Para purificar todo lo que sobra en nosotros. Y para depositar en nosotros toda su gracia y todo lo que nos falta. Y para esto, la Iglesia y también el pueblo de Israel, Jesucristo lo reconoce hoy. Nos invita, nos empuja a tomar unas actitudes. A partir de que reconocemos nuestra pobreza, pues ¿cuál es el camino de reconstrucción? Pues este camino es lo que se llama la conversión. Desandar los pasos extraviados, los pasos errados, los pasos por donde nos hemos ido perdiendo. Y retomar el camino. El camino de la fe. El camino de la esperanza. El camino del amor. El camino de esta nueva relación con Dios. Que nos hace descubrirnos como hijos amados. Y a Él como un Padre bueno. Y a los que tenemos al lado como hermanos. Para poder amar y dar nuestra vida por ellos. Y entonces todo es distinto. Esto es lo que hemos recibido en el bautismo. ¿Llegaremos a la Pascua a renovar nuestro bautismo en la noche de Pascua? Pues espero que nadie esté hoy aquí y después no vaya a la Vigilia Pascual. Porque mira tú que entreyad. Quien vaya a vivir la cuaresma sin querer vivir el Tríodos Pascual es una absoluta estupidez. Perdonad que lo diga así. Es que porque hay gente que sí. El miércoles de ceniza. Pues sí, por tradición. Pero luego Jueves Santo, Viernes Santo, Domingo de Resurrección, eso. Pues como son vacaciones. Es que estoy de viaje con mi familia. No tiene sentido vivir la cuaresma sin caminar hacia la Pascua. Esto no es una ascesis para ser mejores. No es que voy a hacer cosas para encontrarme mejor conmigo mismo. Ni para adelgazar. Ni para tener control de mis impulsos. Todo eso el Señor te lo da de extra. Pero la finalidad de la cuaresma es la unión con Dios. La experiencia del amor de Dios es nacer de nuevo. Y para esto está, decía el Señor, rasgando los corazones y no las vestiduras. No se trata tanto de lo que hagamos nosotros por fuera como de lo que Dios quiere hacer en nuestro interior. Reconociendo nuestro pecado y poniéndonos delante de Él como pobrecillos, como limitados, dejar que Él nos reconstruya desde dentro. Este rasgando los corazones y no las vestiduras, esta forma de vivir el ayuno. Pero, Jesús nos ha dicho cómo vivirlo. Y esto es muy importante. Yo, si me permitís un eslogan para esta cuaresma, os diría que en esta cuaresma tu único público sea Dios. No hagas nada para agradar a los demás. No hagas nada pensando lo que los otros pensarán de ti. Rasgad los corazones, no las vestiduras. Jesús nos ha dicho cómo vivir la oración, cómo vivir el ayuno, cómo vivir la limosna y el secreto. Porque si nos dejamos llevar por lo de fuera, estamos en lo de siempre. Y por muchas cosas buenas que hagamos, en el fondo lo que estamos buscando es que los otros nos digan, que los otros vean, que los otros piensen, que los otros sientan. Y nos perdemos, nos perdemos. Y no dejamos que el Señor haga lo que Él quiere hacer en nosotros. El Señor quiere hacer una reconstrucción desde dentro, desde lo más profundo de nuestro corazón. En lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo recompensará. Ayer tuve una llamada muy curiosa que comparto con vosotros. Me llama un chico joven, me dice, Pablo, me ha pasado esto y me está dando mucha rabia. Digo, ¿qué te ha pasado? Dice, mañana es miércoles de ceniza. Digo, sí. Dije, yo iba a ayunar. Tenía previsto ayunar. No quería comer nada en todo el día. ¿Vale? ¿Y qué ha pasado? Pues que coge mi Padre y dice, esta tarde me dice, oye, mañana no hay comida, ¿eh? Que es miércoles de ceniza y hay que ayunar. Y entonces yo por la tarde, más tarde, cuando he vuelto a casa, le he dicho, oye, papá, ¿qué hay mañana para comer? Me dice, te he dicho que mañana no se hace comida en esta casa porque todos vamos a ayunar. Y dice, si yo no quiero ayunar, dice, pues ayunas aunque no quieras. Y dice, entonces ahora no sé qué hacer. Si ayunar o no ayunar por fastidiar a mi Padre. Y dice, quiero hacerme una comida y ponerme a comer a mediodía delante de él para que lo vea. Y entonces, bueno, hablando con él, le decía esto. Le decía, mira, que tu único público sea Dios. Tanto para las cosas que le gusten a tu Padre que hagas como para los que no le gusten. Dijo, a lo mejor alguna vez el Señor te pide una cosa que a tu Padre no le gusta. Entonces hazla también. Aunque a él no le guste. Y si un día tienes que decirle, papá, que me voy tres meses a la India de misionero a hacer una experiencia y dejo un tiempo la carrera. Pues si el Señor te lo pone en el corazón, aunque él te diga que no, tú te vas igual. Pero no me fastidies ahora el miércoles de ceniza que porque él te ha dicho que ayunes, pues yo no ayuno. Digo, la adolescencia ya la has pasado, chaval. Vamos a dejarlo estar. Que tu único público sea Dios. Ponte delante del Señor, en oración, en el sagrario, como decía Jesús en el Evangelio, en tu habitación. Coge su palabra, léela, escúchalo y dile, Señor, ¿cómo quieres que viva este tiempo? Señor, ¿qué quieres purificar en mí? Vamos a vivir ahora, dentro de unos momentitos, este signo de la ceniza. El año pasado en la homilía dije que la ceniza no sirve para nada, solo para manchar. Si os acordáis, el año pasado esta misa fue retransmitida por Radio María. Entonces, después la gente, Pablo, le he escuchado, Pablo, te he escuchado, Pablo, te he visto. Oye, ¿estabas tú haciendo hoy la misa? Y una persona me dijo, oye, la ceniza no sirve solo para manchar. Algunos en el campo utilizamos la ceniza como abono. Ah, no lo sabía. Ahora ya lo sé, el año que viene lo diré. Y además yo me he acordado de otra cosa, y es que hace un tiempo empezaron a utilizar en las carreteras, no sé si al final se mantuvo o no. Sabéis que cuando las carreteras se hielan, se echa sal para deshacer el hielo. Pero el problema de la sal es que acababa mucho en los campos y salaba los campos. Y entonces fastidiaba las cosechas y los cultivos. Y entonces empezó a echar ceniza, que le costaba un poco más deshacer el hielo, pero que luego no había ningún problema cuando caía en los campos. Y entonces he llegado a la conclusión de que la ceniza sirve para tres cosas. Una para ensuciar. Otra para deshacer el hielo. Y otra para abonar. ¿Para algo más? Dímelo, dímelo. Para pintar. Para pintar, no lo sabía. Cuatro para pintar. ¿Alguien tiene algo más? Se hace jabón también con la ceniza. ¿Alguna cosa más? Cinco cosas. Pues mira, todas me sirven, ¿eh? Yo espero que hoy este signo que vamos a vivir en la ceniza nos sirva para todo esto. Lo primero, que ensuciando nuestro cuerpo, nos haga conscientes de aquello que está sucio en nuestro corazón. Y nos haga conscientes de que necesitamos ser lavados. Lo segundo, que todo lo que ha sido plantado en la predicación, en la siembra de la palabra en nosotros, recordad la parábola del sembrador, sea abonado por esta penitencia cuaresmal para que pueda dar frutos de vida eterna. Tercero, que esta ceniza venga a deshacer el hielo que tantas veces hay en nuestro corazón y que nos impide compadecernos del sufrimiento de nuestros hermanos. Cuarto, que nos ayude a restaurar. Esta pintada, que no sea simplemente una pintada, ¿no? Sino que después también sirva para perfilar en nuestra vida y embellecer no sólo a nosotros, sino toda la iglesia. En esta cuaresma queda renovada, embellecida, ¿no? Como recién pintada, para mostrar al mundo la belleza del amor de Dios. Y quinto, pues con el jabón, que realmente hay manchas que se van con agua y hay otras que hay que frotar. Pues que si alguno en nuestra vida tenemos realmente pecados que están arraigados, vicios, incluso adicciones, circunstancias, que se han quedado ahí pegadas en el fondo, que realmente este signo de la ceniza, con todo el tiempo de cuaresma que se abre hoy, sirva para dejar que el Señor rasque, que frote bien, para que realmente, en la vigilia pascual, cuando renovamos el bautismo, podamos descubrir que aquella vestidura blanca que se nos puso el día de nuestro bautismo, Dios tiene el poder de mantenerla intacta. El día del bautismo se nos dice, recibe esta vestidura, consérvala con la ayuda y el ejemplo de los tuyos, consérvala sin mancha hasta la vida eterna. Pues bueno, no si alguien la ha conservado sin mancha, yo no. Que ese tiempo de cuaresma, la confesión, los ejercicios espirituales que vamos a vivir, los retiros, la palabra de Dios de cada día, la oración, el ayuno, la limosna, nos sirvan para en la vigilia pascual poder ver nuestras vestiduras blancas, radiantes y que toda la Iglesia se muestra ante el mundo con la luz y la victoria de Cristo sobre el mal, sobre el pecado, sobre la muerte. Que así sea.